Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza tu juego. Hola, bienvenidos al sorteo 68-22. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 8 de marzo nos acompañan delegados de Apostar y Lotería de Risaralda que funcionen las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos. Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237.000 millones de pesos en premios. Adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Y ahora atentos al resultado. El ganador número 1, 5, 2, 4. Este es el resultado. Gana el número 15-24. 15-24, número ganador delegada. ¿Eso es correcto? Es correcto. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co